Gracias a la vida que me ha dado tanto Y me dio dos luceros De cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las altitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Caballos y días Rillos y canarios Partillos turbinos Lo abrigos chubazos Lo abrigo chubazos Lo abrigo chubazos De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto El cerebro humano Cuando miro el vuelo A lejos del marco Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado y levanto Así yo distingo Y ya de quebraron todos Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Es el mismo canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida